Música Hola que tal mis amigos, mis amigas de Farming Bueno hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a hacer una recorrida por un mapa Es un mapa de Argentina también Que se llama Ayacucho Es un pueblito de lo que es la provincia de Buenos Aires En Argentina Y es un mapita que se ve hermoso Muy lindo, muy lindo mapa Me gustó, ya lo habíamos jugado en lo que era el Farming 19 También lo había jugado en lo que es este mapa Pero bueno, ahora está para el Farming 22 Vamos a hacer una recorrida y vamos a hablar un poquito sobre el mapa Espero que les guste, les sirva Y nos vemos en el video Chau 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 Bueno mis amigos, mis amigas, vamos con lo que es el video Bueno, este es un mapa de Ayacucho Un pueblito que queda en la provincia de Buenos Aires En Argentina Es un mapa muy bonito Se ve muchos detalles, mucho campo Sí, vemos lo que es Vamos a ver un poquito lo que es el mapa general Para ver cómo sale Es un mapa bastante grande Tiene muchísimos, muchísimos campos Campos grandes Sí, campos pequeños Muchos campos para poder hacer lo que son cría de animales Tenemos un montón de posibilidades de lo que es juego De cultivos tenemos los cultivos comunes que nos trae el juego No tenemos más de los normales Pero también tenemos la opción de agregarle los cultivos Nosotros hemos subido un par de videos donde podemos agregar todos los cultivos del juego Aparte tenemos también cultivos de café y demás Que son todos, se pueden agregar siguiendo el caminito que hicimos en los videos anteriores Este mapa, bueno, les decía Nos trae todos los mismos cultivos que trae el juego original No tenemos cultivos nuevos Pero lo bueno es que tenemos muchísimos campos Si empezamos a jugar como granjero nuevo Vamos a tener todo el mapa Todos los campos van a ser nuestros Si empezamos como encargado Ya no vamos a tener los campos Y vamos a tener plata en efectivo para hacer Pero bueno Si ustedes entran como dueños del campo O sea, como granjero nuevo Con tierras Va a aparecer todo el mapa Pueden vender todas esas tierras Y quedarse solamente con la que ustedes quieran Y bueno, van a tener muchísima más plata Que si empiezan como granjero Como encargado Así que bueno, eso también está bueno como para poder empezar Vamos a hacer una pequeña recorrida Nosotros acá tenemos lo que sería La tienda de vehículos Insumos Acá vamos a conseguir todo lo que son los insumos Tenemos diferentes tipos de producciones Tenemos acá puntos de venta Tenemos mercado Tenemos acá ventas de lo que sería Lo van a comprar leche y demás Tenemos unos cuantos puntos de venta Aquí también tenemos más Mercado de agricultores Supermercado Acá tenemos Bueno Para poder Comprar suministros Vamos a tener para comprar Cal Tenemos para comprar Bueno Una cantidad Importante De productos Para poder comprar Acá vamos a tener la tienda Si Tenemos El mercado Para poder comprar Vacas Animales Si Acá tenemos Bueno Puntos de venta Aquí tenemos también Puntos de venta Acá tenemos estaciones de servicio Tenemos Unas cuantas estaciones de servicio Tenemos Estas Dos que están acá Tenemos venta de combustible acá Y venta de combustible acá Acá también tenemos otro punto de venta Hacer una recorrida aquí Por lo que es el pueblo No tenemos producciones agregadas Sino que tenemos que agregar nosotros las producciones Hay espacios Lugares disponibles Para que ya están llanos Como para poder agregar Y poder poner Muchísimas Cositas ¿No? Acá por ejemplo Tenemos este Este predio Que ya está todo cercado Todo armado Para poder Empezar y colocar Por ejemplo Un transporte O algún tipo de De Empresa Agrícola ¿No? Entonces podemos trabajar ahí Tenemos Bueno Puntos de venta Tenemos puntos de venta Como estaba en relación ahí Tenemos un silo Lo que es puntos de venta Para poder vender los granos Tenemos Bueno Acá tenemos Taller de reparaciones Que está pegadito A lo que es la La tienda de De suministros Aquí tenemos Puntos de venta Que son los supermercados Aquí tenemos Estos puntitos Aquí de venta Tenemos También Lo que sería En la parte del pueblo Tenemos acá Este Este punto Que es venta De Materia prima Si Vamos a poder Comprar fertilizantes Y demás En estado Agranel Tenemos aquí Lo que sería Una estación ferroviaria Que atraviesa Todo el mapa A ver si se ve Bueno acá se ve En el mapa No sé si se alcanza a ver Bueno Esas serían Las vías No hay Funcionamiento No tenemos trenes No es que pasa el tren Sino que es una vía Más que nada De 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 vista No vamos a poder Utilizar Ese tipo De De transporte Acá tenemos Una estación de combustible Que es Esta Esta Creo que hay otra Estación de combustible Un poquito más lejos Por aquí atrás Tenemos otra estación De combustible Bueno vamos a ir Visitando los Diferentes puntos De 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 venta Aquí tenemos Un punto de venta Si Seguro que esto es A ver Vamos a mirar un poquito Acá En lo que es El El mapa Aquí Estamos En el mapa Estamos ubicados Tenemos este punto de venta Que está acá Centro Zucarero Acá vamos a pasar Por El El punto de venta De De lo que son animales Bueno están un poquito Estáticos Los 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 bichitos Pero bueno Que podemos comprar Podemos comprar Vacas Y demás Todos los 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 bichitos Tenemos Otra estación De servicio Por acá De combustible Esta no es una Shell Esta que es Otra marca A ver Que otro tipo De combustible Es Como si Fuese Una Ahí está Una Estación De combustible Extranjera No es Aquí Bueno Tenemos acá Lo que es Debe ser Un colegio Este Con una Placita De juego Me imagino Debe ser Un colegio Vamos a Hacer una Recorrida Acá tenemos Lo que son Las Vamos a ver Acá Tenemos Lo que es La 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 calle Principal Vamos a Pasar acá Por este Punto Que es Para vender Seguro Productos Agrícolas Que son Lo que es Paja Hierba Y demás Acá tenemos Seguramente Que es Nuestra Lechería ¿No? Acá Que sería Esto que está Acá Vamos a Ver Estamos En este Punto De venta Acá Bueno Es un Punto De venta En el cual Se puede Aprovechar El lugar Como para Poder Aparte Tener Algún Tipo De Guardar Vehículos Y demás Bueno Acá Como les decía Tenemos La vía Esta Del tren El ferrocarril Que no Lo vamos A utilizar Como No vamos A utilizarlo Como transporte Porque no Va a circular El tren Pero está La vía Como para Que nos Quede Tenemos Lo que es El pueblito ¿Sí? El pueblito De este caso Del mapa de Ayacucho Es esta parte De acá Tenemos una plaza Tenemos canchas Tenemos canchas De fútbol Una toda techada Una Una cancha Más grande Acá Por ejemplo Les decía Que tenemos Puntos En los cuales Podemos utilizarlo Como Para agregar Algún tipo De producciones O para Mismo Para hacer Un transporte O hacer Algún Un lugar Onde guardamos Nuestras maquinarias Tenemos este lugar Acá Que se ve Ya todo armadito Solamente Hay que ponerle Algún tipo De piso Y tenemos Este otro Que está acá Que ya está armado Con lo que es El piso Y demás Eso sería Lo que es Nuestro Centro Comercial Después tenemos Unas producciones Acá A lo lejos Que ahora vamos A pasar Por ahí Y nos termina En lo que es El pueblo Después sería Todo Todo campo Y todo Estancia Y demás La calle principal Sería Esta calle Que tenemos acá Que pasa Atravesando Lo que es Todo el pueblo Y la que va Costeando la vía Que también Que serían Las dos calles Principales Acá tenemos Si seguimos Lo que es La calle principal De entrada Al pueblo Vamos a ver Que tenemos Este complejo El complejo Este de silos Que está acá Acá le llaman Esta el nombre De AFA Que es un silo Para la venta De granos Se ven Bastante Son silos Que se ven Bastante De la zona Son muy Muy típicos En las zonas De este tipo De silos Y después Tenemos Bueno Los campos Que Lo que es La calle principal Termina Si estamos Si estamos Estamos a nivel Del suelo Y vemos Todo lo que es El alrededor Se ve Como que No termina El mapa Como que Continúa El mapa Si vamos Levantando Vuelo Seguramente Lo vemos Con algún Con algún Con algún Tipo De terminación Y demás Después Tenemos Mayoría De calles De tierra ¿No? Calles de tierra Que van a ver Si ven Todos los campitos Que tenemos Son dos campos Que están cercados Que se pueden Cuando compramos Compramos por bloque Si no se compra Uno Si no se compran Capaz que dos o tres Campitos juntos Ven que están todos Como separaditos Por rectángulos Bueno estos cuadraditos Son los bloques Que vamos a ir comprando Están todos cercados Los campos Si bien Los podemos usar Para cultivos O los podemos usar Para cría De animales La verdad Que se ven Bastante bonitos ¿Si? Son bastante regulares Los campos Ven que están Todos cercados Y todas Con sus entradas Así que La verdad Que están Están muy bonitos En lo que es El diseño Ven que les decía Que por ejemplo Si me quiero dedicar A lo que es La ganadería Y además Tenemos campos Que podemos Comprarlos Y ponerle Por ejemplo El mod De animales sueltos Entonces tenemos Por ejemplo Animales sueltos Por acá Si Tenemos acá Un molino O sea que podemos Aquí también Por ejemplo Podemos poner animales O sea Está como para Armar granjitas En las cuales Tenemos Dedicarnos A la parte De cultivos Pero también También vamos A poder dedicar A lo que es La cría de animales Porque está Bien bien Armados Los campos Para poder Hacer eso Para poder Dedicarnos Un poquito A cada A cada cosa Estos campos Son Son grandes Pero también Tenemos campos Que son más pequeñitos Y podemos Utilizarlos De este tipo Con este tipo De emprendimiento Si ven Vamos un poquito Más acá Ven que el formato Es más o menos Parecido Tenemos acá Un corral Para poder poner Por ejemplo Vacas Y acá Para hacer Lo que es Carga y descarga De animales Para transportarlos Si Tenemos Para estivar Por ejemplo Silobolsas O estivar Rollos No Acá por ejemplo Podemos poner Para hacer Algún tipo De cultivo Para Darla después De comer Los animales O sea que Esta zona Acá Podemos usarlas Para Para lo que es La cría De animales Tenemos también Un molino Con un tanque Así que Es un poquito Las granjitas Que tenemos Tienen ese Formato Tenemos grandes Pastizales Para Bueno Para poner Animales Y Bueno Hay como Cuatro o cinco Lugares Así En lo que es El mapa Que nos Sirven para eso Para poder Agregar Este tipo De Trabajo En muchos lugares Ven que Como les decía Por bloquecitos Vamos a comprar El campo Y nos dan Un bloquecito Con dos o tres Campos juntos Bueno acá Tenemos como Una especie De lagunita Para poder Agarrar agua Y Es un campo Es un mapa Como les digo Muy De muchos campos Muchos campos Y zonas Como para poder Poner Criar animales Y demás Y también Para poder usar Para pasto Porque yo Esto que está acá Lo puedo cortar Toda esta zona Acá Y poder Hacer algún Roll Algo Para darle De comer A los animales Si Bueno Aparte Vamos a cruzar Acá como un río ¿No? Que está casi Al final del mapa Y Bueno Los campos Que están acá También Lo mismo Tenemos Los bloquecitos De campo Y Podemos Si no queremos Trabajar Con lo que son Cultivos Y demás Podemos utilizarlo Para Para hacer Cría de animales Y trabajar Con En la parte De ganadería Con diferentes Tipos de animales Eso está muy bonito Bueno acá Estos campitos Son los más Pequeñitos Esto me gustó Para Para armar Acá Si Armar Acá Por ejemplo Acá Poder Poner Un galpón O algo Con Con todos Los insumos Para las vacas Si tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis campos Que se pueden Utilizar Para hacer Hacer Tipo Los campos Abiertos Con animales Ahora hay un mod Que nos permite Ampliar Esas Superficies De animales O sea que Está muy bonito Ahora lo voy a subir Dentro de poco El video Para que vean Bueno Tenemos Algún Otro bosquecito Para que es madera Si Esta sería La otra Entrada El otro asfalto Que va Costeando Lo que es El pueblo ¿No? Aquí tenemos Talles de tierra Hay un mod Que se le puede Agregar A las calles De tierra Que es el barro Entonces Le tiramos barro Y tenemos Continuamente Barro En esas calles Y está bueno Para Movernos Y demás Bueno Acá tenemos También Otro Otro lugarcito Como para poder Hacer Tipo Algún transporte Alguna Alguna cosita ¿Ven? Que tenemos Para poder Poner Vehículos ¿No? Tenemos acá Un campito Bastante grande Con lo mismo Casi todos Tienen ese formato De tener Somos pastizales Y tenemos Diferentes Diferentes Campos En los cuales Podemos Podemos Hacer Más que nada Cría de animales Lo bueno Lo bueno Es que están Todos cercados Tenemos Todos los campos Todos los campos Con su Con su Alambrado ¿Sí? Y su lugar Para poder pasar No tienen Tranqueras Así que Bueno Hay mod Para poder poner Tranqueras Así que también Se pueden poner Y si no Se los puede usar Así O poner algún Tipo De cerramiento Pero se ven Muy bonitos Este mapa ¿Sí? Este mapa Creo que La persona Que lo hizo El chico Que lo hizo Se llama Adri Así que La verdad Es un lindo Laburo Que hizo Me regusta Yo ya lo venía Jugando Este mapa En el Farming 19 Que lo jugué Un montón También Son todos Mapas Aquí De la zona De América del Sur De Argentina Y nada Me gusta mucho Este tipo De mapa Bueno Porque Es muy Una zona Muy Es muy Habitual Ver Este tipo De paisajes Acá En lo que es Argentina Provincia De Buenos Aires Así que Nada Me gusta Me gusta mucho El mapa Den una oportunidad Lo pueden descargar Está En lo que es En casi Todas Las páginas De descarga De mods Si no Me escriben Que les Paso el link Para que lo puedan Descargar Está muy Muy lindo Den una oportunidad Y Nada Es La verdad Es Un lindo mapa Para Emprender Un montón Un montón De De operaciones Agrícolas Y ganaderas Acá Lo ven De arriba En que Tenemos Por bloquecitos De campo Y Nada Se pueden hacer Muchísimas cosas Bueno Mis amigos Mis amigas De farming Espero que les haya gustado Esta recorrida Por el mapa Ayacucho Su mapa Ubicado En la provincia De Buenos Aires En Argentina Aquí tenemos El logo De Adri Que fue El que Diseño Lo que es El mapa Espero que les haya gustado Si les gustó El video Den un like Me gusta Suscríbanse En el canal Y bueno Nos vemos pronto En otro video Hasta luego Chau 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 Chau